¿Dónde cojones hay del creeper volador? ¿Qué cojones? ¿Había un creeper, tío? Me lo parecía a mí ¿Había un creeper volando, tú? ¿Había un creeper volando? Había, creo que hay creeper volando también en el juego O sea, ¿qué cojones? En fin, ¿qué vengo a presentar aquí? ¿Qué vengo a presentar aquí? Bueno, pues ya se habrá visto en el directo Pero sí, lo que vengo a presentar son algunos mods Por cierto, como veis, el juego va fluidísimo, ¿no? Lo siguiente Yo os contaré en otro directo cuál fue el problema Ahora mismo estamos para ver lo que vienen siendo estos cuadros Perdón, estos cuadros, ahora sí Los cuales, pues molan un huevote Es más, vamos a mirarlo un poquito más de cerca Molan, ¿eh? Molan un huevote Sí, señor Molan un huevote Sí, señor Pues llevo su tiempo Ahora estoy con ya 60 y pico mods Que están instalados Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen En fin Por Twitter, pues ya sabéis Pondré algunas imágenes y todo el rollo Podéis seguirme en Twitter Y bueno, hay algunos mods interesantes Muy interesantes Muy Interesantes ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? ¿Y si me voy a casa? ¿Aparezco en otra parte? Vale, sí Teletransportadores ¿Vale? Sencillamente Por cierto, este cuadro ¿Lo visteis? ¿O no lo visteis? ¿Está aquí o no está aquí? Sí, está aquí Aquí abajito Digo, ostras, chaval Que no lo he puesto Bueno Creo que molan bastante Creo yo Espero que os guste Y bueno Todavía queda mucho 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 más Que mostrar Que enseñar Y que hacer Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!